No me lo creo. Hablaré con ella inmediatamente, te lo prometo. Si para salvar tejido Silva tiene que haber una víctima, no me importa ser yo. Es un gesto que te honra enormemente, pero... ¿estás seguro? No sabes nada de cosas que sería capaz de hacer con ti. Mi representado don Fernando Silva desea que a partir de ahora no surjan más desacuerdos en relación con los diferentes modos de gestionar la familia. Y te propone, mi hermano, exactamente, hacerle una oferta económica a cambio de su marcha de tejido Silva. Le aseguro que es una oferta muy generosa y sería un error dejarla escapar. Nuestra primera cita es la oferta. Y me gusta que piense que ha sido una cita. Es que no ha sido. Tengo una idea maravillosa para nuestra segunda cita. ¿Segunda cita? Está usted seguro. Una gran idea. A menos que no le guste el flamenco. ¿El flamenco? Nunca he visto nada. Se va usted a divertir en un tablao. Esto sí que es poesía y no lo del... Probé un darío ese. La verdad es que he conseguido que sienta cierta curiosidad por la bella Margarita. Están completamente alborotados con este asunto. ¿De verdad? Sí. El ambiós va a estar lleno. Los alumnos al menos no hablan de otra cosa. Pero qué presión para la cantante. No se preocupe, todo va a salir fantásticamente. De verdad, además vamos a hacer un ensayo ahora mismo para que se quede tranquila. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, comencemos ya. Nadie diría que la que está encima del escenario no es la bella Margarita. ¿De verdad? Mi padre, ten un poco de tiempo. Estará entrando calor. Mi madre. Por ahí, Emma. Con un poco de suerte antes de que termine el siglo, nos vuelve a dirigir la palabra a ti y a mí. Ay, perdón. Esto va a ser un desastre.